Música Bueno vamos a empezar de abajo hacia arriba para que no haya conclusión Y bueno, porque esto la verdad es muy difícil Para mi señoras quiero que sepan que todos ustedes son ganadoras La verdad nosotros no somos quien, para decirle cual es lo más sabroso Porque yo creo que ustedes le pusieron mucho amor y mucho empeño a esto Bueno, vamos a empezar Desde aquí me dicen que el cuarto lugar es para doña Francisca Garzón Rodríguez Un fuerte aplauso Mucho esfuerzo para todo el mundo Por allá se lo entrega el chef Fernando Subamos de flores a la señora Francisca Garzón Rodríguez ¡Fuerte el aplauso! Como tercer lugar tenemos a la señora Claudia Rodríguez Garzón Claudia, un aplauso para ella Claudia Rodríguez Garzón Como segundo lugar Es para La estancia De las poblanitas ¡Venga el aplauso también para ellas! Para la estancia de las poblanitas Y ahí viene el certificado Y como primer lugar De este concurso Segundo año consecutivo Aquí viene el orden de las jueces Véngase para acá porque ustedes me dejan solito aquí Miren, nada más Para el primer lugar Damas y caballeros Pido un fuerte aplauso Para la señora Paula Casiano Rodríguez ¡Venga el aplauso para la señora Paula Casiano Rodríguez Que es nuestro primer lugar En este segundo concurso Del Model Youth Bueno, venga el aplauso Venga el aplauso A ver, venga Dile las voces al primer lugar Ahí está la señora Paula Casiano Rodríguez ¡Venga el aplauso! Bueno, pues ahí les van a entregar Lo que es el primer lugar Nosotros A nombre de los jueces Del chef Fernando De la señora Este De la señora Luz Contreras Servidor Pedro Ramos Bueno, fue muy difícil Pero siempre tiene que haber un ganador Muchas gracias Y por mí Eso es todo Y le agradezco Al comité De colectivo De este gran esfuerzo Aquí en el segundo concurso De Caldo de Chivo 2017 Y eso es Por mi cultura Muchas gracias Y que tengan Muy buenas noches También entregamos Un reconocimiento Al jurado Que nos apoyó El día de hoy Bueno, buenas noches En nombre De la presentación El licenciado Efebio Martínez Benítez Estamos aquí En San Bartolet El Tepec Apoyando A que continúe Con esta tradición Y esta cultura Que es muy bonita Todos estos participantes Como dijo aquí el chef Pues tiene su razón No hay Una perdedora Todas son ganadoras Y pues Hacemos entrega En primer lugar A la señora Paula Tassiano Muchísimas felicidades Bueno, lo que nos acompaña Este señor Carlos Para hacer entrega Del cuadro Agradecemos También agradecemos A A Fernando Hernández Por habernos Apoyado También Como jurado En este evento También Su estancia El rato Que ellas Pasan Ahí Y un Este Especial Reconocimiento A mi sobrina Diana Que me hizo Posible terminar Con el trabajo Que me había comprometido Con las personas Del grupo Gracias Muchas gracias Les deseamos Un reconocimiento A Elizabeth Montaño Casas Por su participación Con el carro alegórico Esteban Huesca Rodríguez Apolinar Lóñez Huesca Marcelino Zolínez Sánchez Andri Yael Catarino De La Luz Rigoberto Montaño Casas Pedro Garzón Contreras Mario Castro Salvador Marilé Montaño Casas Y Nieves Jiménez Muchas gracias Gracias por su apoyo